Muy buenos días a todos nuestros amigos que nos ven. Pues nuevamente estamos aquí en este lugar maravilloso que es el jardín del restaurante Los Santurios, situado en la calle Sebastián Ortiz, casi esquina con Jesús Carranza. Un lugar donde se come delicioso y se atiende a la persona, al cliente magníficamente. Pues estamos aquí nuevamente para llevarles nuestro mensaje. ¡Felipe! Ya estamos aquí. Así es. Muy contentos aquí en esta vegetación maravillosa que me inspira para platicarte. Fíjate que el domingo pasado cumplió años una prima. Tiene 71 años y claro está que todos sus invitados fuimos más o menos de la misma rodada, entre los 70, 75, 80. Pero si tú vieras qué ambiente de gente, cómo conservan esa alegría de vivir, increíble de veras. Después de unas dos o tres cervecitas, porque no hubo copas, pues ya una anatomía viejita como la nuestra, se le suben las copiosas, como decimos, ¿verdad? Y fíjate que empezaron a salir las invitaciones para que las personas que estuvieran allí le cantaran a la festejada. Y salió una. Oye, y nos dejó pasmado y a las personas más jóvenes que no sabían que cantaba, pues les maravilló. Y le digo a los que estaban en mi mesa compartiendo la comida y las bebidas, le digo, no hombre, aquí hay un montón de artistas entre todas estas personas. Y empezaron a desfilar, empezaron a cantarle magníficas voces. Y yo más que magníficas voces, siento que preciosas las canciones que en mi tiempo eran verdaderamente una poesía. ¿Como cuál es, Felipe? Pues cantaron Dos Almas, Rayito de Luna, La Chaparrita, Cien Años, oye, qué belleza. Y las canciones de Agustín Lara que nunca pueden faltar, que es lo máximo en los goleros de aquellos tiempos. Entonces yo estaba pensando que antes, fíjate que toda la gente cantaba. Yo recuerdo a las señoras, a las amas de casa andaban barriendo su patio y andaban cantando. Se ponían a lavar en aquellas bateas de madera y empezaban a cantar a grito pelado, nada de despacito. Y si no sabían cantar o no querían cantar, silbaban la melodía. Qué bonito, de veras. Ahora la modernidad de poder escuchar la música acá con unos aparatitos en los oídos y otros aparatos más que han salido. Ya la gente no canta. Se dedica. Se dedica a escuchar. Ahí está, el albañil cantando. Exactamente, el compás está marcando. Y te digo, todas esas cosas bellas como que la modernidad nos las ha quitado, ya no nos permite saber quién canta, quién silba, quién baila. Porque todo lo hacemos por medio de otros personajes que vemos en la televisión. Nos sentimos la persona que está actuando, ¿verdad? Y empezamos a soñar, a soñar, pero ya nosotros no lo hacemos. Y yo creo que todo en mis tiempos lo pudimos hacer y muy bien hecho de veras. O sea que había grandes silbadores, grandes cantadores. No, hombre, había un señor, me recuerdo, Francisco Barbabosa, que le hacía unos gorgoreos a sus silbidos preciosos. Era el acompañamiento, ¿no? Como si hubiese sabido él algo de música. Entonces, digo, qué cosas tan bonitas. Recordé y descubrí otra vez en esa fiesta. Había una dama aquí en Tuxtepec. O hay, porque todavía tenemos la dicha de tenerla, aunque ya es muy grande. Doña Conchita Manzanilla. Qué manera de cantar de esa mujer. Y era un verdadero álbum de canciones. Tú le decías, me gusta, me gusta esta. Y ella se la sabía. Pero sin el compás ese que tenemos atrás. Bien, pues nos vamos a retirar de este precioso lugar, pero vamos a seguir en Anturio, platicando del tema que teníamos iniciado. Unido a mi existencia. Y si vivo cien años, cien años, pienso en ti. Y por saber que no pierdo ni una letra de mi historia, regálame la memoria y préstame tu recuerdo. Unido a mi existencia.